Los fans de The Walking Dead us llevan preguntándose desde que empezó la serie cuál fue el origen del virus zombie que desató el apocalipsis. Es uno de los grandes misterios de la ficción que ha dado pie a numerosas teorías, y ahora una de ellas ha sido confirmada. Durante el panel de Fear The Walking Dead durante la cómic con 2018, algunos fans insistieron en la cuestión, la productora Gaylan Hurd aseguró entonces que el origen fue la metanfetamina de Breaking Bad, algo que el creador de la serie Robert Kirkman confirmó, es canon, está confirmado. ¡Gracias!